Los ojos míos Con estos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me voy a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Hidratos, ojos míos porque serán así Llorar, llorar de penas los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Hidratos, ojos míos porque serán así Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Y sentirás que estoy aquí Traviesas de Mojeca Cuando riegues esas plantas Rieganlas con mucho amor Y ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes luz Que me vaya en tu corazón Que milagro chaparrito Y hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo Por aquí nos miraremos Si no nos describemos Cada que lo veo pasar Parece que voy con él Parece que veo la luna rodeada de mirasoles Con toditas las estrellas Y esa va para ti Pura extraviesa Al cortar un mirasol Se dera dio la ramita Que cosa será el amor chaparrito De mi vida Que hasta el sueño se me quita Voy a cortar una flor Voy a cortar una flor De tu huerto mal lucido Voy a cortar la mejor chaparrito Lo rico de mi vida Para ser correspondida Para ser correspondida Que me viera platicando Que me viera platicando Le decías que te debía El chaparrito de mi vida Y que te estaba pagando A la luz de una vela de cera Ya me he sentado A escribir estas letras Aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero Se ha ido una joven Que mucho adoraba No me llamen un hombre cualquiera Al decir que por ella lloraba Recargado en un poste miraba Como el tren por las vías se alejaba Me sentí solo triste y perdido Hay que estar de friolenta y nublada Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Yo no sé maldecir ni maldigo Pero ahí renegué del destino Traviesas de Oaxaca Traviesas de Oaxaca Tal vez era el cristal de las copas O del vino Tal vez su reflejo Yo salí por las calles oscuras No miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos Me cegó aquella noche por ella Aquellos ojitos verdes con mi anciano Estarán paseando Ojalá que me recuerden Aunque el día de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me respiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Traviesas de Oaxaca Traviesas de Oaxaca Vuela, vuela, pacarillo Pero si a mi vida vuelve Pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos Pero tiene que ser verde Cuando voy por esos campos Y me pico en los laureles Parece que estoy mirando Como aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, ay, ay Ay, ay, ay